Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Pues nada, aquí está el martincillo que hoy se ha levantado, chicas ¡Telita! Y aquí sales y ahí la lucita ¡Yo quiero mi tete! ¿Qué quieres su tete? Vale, ahora, ahora Y nada, nos hemos levantado y... nos estamos viendo a la reina del flow Vamos por el capítulo, vamos 82, me parece de alguna temporada Está súper interesante, está seriosa Si podéis verla en Netflix verla, porque está para que a mí me enganche una serie casi me saco el ojo para que a mí me guste una serie de la... Y bueno, deciros ¡Ahora! ¡Qué pesado! Hoy regalo a Martín Como está, si todo el día miradle, miradle Hoy le regalo Y bueno Deciros Dani con el tema sobre la vacuna Perfecto Nada Muy cansado Eso sí Se levantó vino Se quedó un poquito plazo Se acostó y tal Y estaba sudando porque hacía mucho calor Y dije pues para que pase muy bueno y que descanse Digo, cierra todo y nos ponemos en la habitación que durmió súper bien Se levantó se levantó bien se fue a trabajar y a ratito sobre el mediodía dice que se empezó a encontrar súper 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 cansado Es lo único Vino a casa y tal pero lo típico cuando viene siempre se ducha cena y se va a la cama y se levantó ya ayer súper bien Nada Perfecto Ni dolor de brazo ni nada o sea súper bien Así que nada chicas Ayer nos vino Ikea ¿Qué ha puesto? ¿A la France? Digo que es ver a la France Ayer vino Ikea que por cierto llamé a atención al cliente porque me faltaron dos cosas me vino una cosa que no era mía luego a los transportistas aquí en la escalera se le se cayó la lámpara una que pedí y vino voy a poner la resta pues se queda la marca Le llamé a atención al cliente y dije que mira que me acaba de venir el pedido pero que me faltaba esto y que la lámpara le pasaba esto Eso fue ayer miércoles hoy es jueves y mañana viernes me recongé la lámpara lo que no es mío y me traen otra lámpara nueva y las dos cosas que me hacen falta digo he hecho pedidos yo como no ese es el cuarto o el quinto pedido a domicilio y nunca me ha pasado nada siempre todo súper bien pero sí que es verdad que ese pedido a mí los pedidos que siempre he hecho me han venido los que son las cajas de Ikea con las cositas metidas en esta la bolsa esta azul grande de Ikea con las cosas metidas no sé no sé así que nada y hoy me ha venido a Amazon que estamos estoy durmiendo a las 10 de la mañana para traerme que he cogido de Amazon un edredón para mi habitación con dos fundas de cojín pero los fundas de cojín son súper grandes súper súper grandes tengo que ver qué medidas hay y pedirlo por Amazon lo que es el relleno porque yo tengo las almohadas de Ikea de 50 por 60 pero esto es enorme así que nada chicas voy a ver si recojo la casa el lunes voy con Dani a por la pintura para pintar y mañana tengo que ir a sacar la bongas por Tealucía y a Martín porque este curso lo vamos a subir y bajar en autobús y luego venimos y nos viene ¿qué pasa Martín? ay no y luego a las 12 y luego tengo que venir a casa porque de unas 5 me viene Ikea a hacerme este cambio y el sábado me vienen muchas cosas de Amazon que he pedido así que ya os lo enseñaré y ya la semana que viene os enseñaré la habitación ya terminada faltaría nada un par de detalles pero bueno ya por menos os la podré enseñar así que nada voy a ver si recojo porque ya es muy tarde y vamos a montar a las 11 y poco mañana pero bueno y nada y otro día más ya estamos aquí de relas ¿verdad? hemos recogido la casa bueno recogido la casa ¿qué te pasa? esto es lo que te ha mojado sí bueno Martín tiene la camiseta que la voy a poner digamos voy a poner una hoja limpia porque tiene la manera de cogerse de aquí de chupársela se le pone todo esto ha comido un helado de cacao y se está limpando los morros con la camiseta y se la ha quitado y tiene toda una hoja llena de chocolate así que se la voy a echar a lavar y le voy a poner una camiseta por cierto si no habéis probado la tarrina de helado de pantera rosa y el bol de pantera rosa ¿os gusta? la recomiendo o sea está buenísima esa tarrina es como si te comieras un pantera rosa igual pero en helado lógicamente yo me la cogí ayer me comí un poquito para después de cenar me he comido un poco ahora después de comer y luego un poco me lo dejaré para después de cenar o sea que la tarrina a ver depende también de lo que comas hay gente con mi padre le das una tarrina y se la come en un momento te hace la merienda y ya está o sea vamos de un golpe y yo pues eso está buenísima ¿y la de Cacolat cómo estaba Martín? muy rico muy rico ayer Daniel probó de Cacolat dice que estaba bueno pero le di una cuchara la de pantera rosa dice que está mucho mejor de pantera rosa eso que Daniel es una enamorada de Cacolat y nada vamos a ver si descansamos ya ha terminado la primera temporada de la reina del flow de la serie esa ya ha terminado y era Martín ensayando una peli de los super niños ¿qué es eso? ¿qué película se llama? los super niños los super niños ¿están muy bien? ¿la recomiendas? dilo tú ¿qué la recomiendas? Martín ¿y recomiendo la serie? ajá o la serie es una película la super niños y ahora cuando termine la peli que ya la quedará 10-15 minutos empiezo con la segunda temporada de la reina del flow y nada a descansar hoy no vamos a salir a ningún lado escucho los niños digo hoy no vamos a salir a ningún lado mañana tengo que ir a hacerlos a ellos dos en las bruncas puertas la tarjeta porque este año no tío no está mañana vamos mañana vamos chica porque este curso me los voy a subir y bajar en el autobús o sea porque es un palizote subir y bajar el colegio es una pasada y como Alejandro el instituto tarda andando 3 minutos nada no debe ser nada así que verdad hay mucho daño se lo voy a sacar a terminar yo al niño en las bruncas puertas es suyo porque a lo mejor tengo que ir con él al hospital a hacerle alguna prueba o yo que sé o si cualquier cosa no el tenerlo y recargarse aunque sea con eso de 10 viajes para que tenga él por si acaso un día si vamos que a lo mejor no tenga un instituto que salga antes que me acompañe próximos al colegio o sea para tenerlo así que nada chicas mañana eso y mañana me vuelve a venir IKEA a traerse lo que me vino en mal estado lo que me vino de más y me van a traer lo que me vino en mal estado y dos cosas que me vino directamente y el sábado me vienen muchas cosas de Amazon y el domingo tengo que ir aquí al supermercado aquí el día el cas de casa porque he pedido el cas de dos cosas de Amazon y si me quedé en la casa son sisul de gasto de envío pero si yo voy al sitio este al día que viene estas no sé no se comen porque yo nunca lo he hecho el envío gratuitos así que nada ya os iré diciendo vamos a ver si descansamos un rato si me dejan porque ya estoy haciendo la cena chicas deciros que la serie ya la ha terminado si alguna por favor la ve porque solo está la temporada 1 en Netflix yo sé que temporada 2 pero no no está en Netflix no está pero en Youtube si hace los capítulos con que no sé qué hacer si velo por Youtube que creo que los hay enteros a lo mejor son trozos no lo sé si alguna sabe la temporada 2 cuando empieza el Netflix o donde la puedo ver decírmelo por si por si por si esta cara la verdad es que súper interesante y nada voy a hacer para cenar unas pechuguitas Villarroy que compré otro día en el día unas tartas fritas y muchas veces vienen pocos pechugas y son más bien pequeñas también coge San Jacobo es lo que voy a hacer para cenar y mañana me apetece hacer algo de legumbre que hace por menos 2-3 semanas que no comemos nada de legumbre y aunque ahora hace mucho calor yo suelo poner en verano legumbre estoy trabajando mucho en poner pues significa que tengo mucho calor y y eso he cogido por no sé si a mañana hacer una jodita blanca una jodita blanca porque tengo chorizo las voy a echar en agua las joditas porque me apetece mañana o sea me apetece legumbre un momento voy a poner el cacharro voy a poner el cacharro para echarlas las haré antes de irnos porque luego bueno la hago ya a ver estoy aquí estoy tomada agua vale ya está apañado la jodita blanca en remojo mañana hace para para comer una jodita una jodita blanquita con chorizo y para cenar a lo mejor hago una tortilla de patatas con carabacín yo creo que es una buena ensaladita tengo el gazpacho también yo creo que ya mañana también tengo el apaño y ya está porque es que no apetece ni entrar a la cocina a hacer nada ni avisar ni nada hoy hemos comido la lasaña esta que es congelada que la ha dejado me la ha levantado y la ha sacado cometele al horno y lo estoy perfecta y los niños los niños correndo por el comedor por favor hoy no me voy a salir a ningún lado es verdad hoy no me voy a salir a ningún lado porque mañana tengo que ir a hacer los transportes de ellos me viene el Ikea y luego por la tarde he quedado con mi hermano para irnos con los niños a un parque de bolas con los niños Martín seguro que puede entrar Lucía también pero Alejandro no sé si va a poder entrar si no puede entrar pues nada a ver es que sea mayor que la vamos a hacer se van a hacer los mayores los muchachos así que no lo sé a lo mejor me dice Alejandra y mamá pues yo paso de al parque de bolas me quedo en el parque que os voy a ir al fútbol porque ya casi con tres años se van a hacer en noviembre aunque no es un niño de salir ni es un niño que esté todo el día en la calle con los amigos ni nada no, no, no además que antes de salir me pide permiso oye mamá puedo quedar con los amigos y tal y se va es que cruzo la calle tres metros pum nada y tengo el parque y se va a ir todo el mundo a jugar al fútbol y ya sobre las nueve y cuartos nueve y media nunca llega a nueve y media es cuando todos los chicos ya se van a sus casas y también me van a venir a casa porque me dicen mamá que ahora llego a casa digo nueve y cuartos ni media cuando se vayan todos te vienes tú que es a la hora que se van todos a su casa dice vale y es lo que hace mucho la verdad es que me han salido de momento Alejandro pues viene Dani Alejandro ese más hola Danielón oh Danielón que estoy lavando estoy aquí largando has visto entonces Alejandro es el único que sale solo a la calle y no es un niño que esté todo el día a la calle ni que me venga a las tantas de la noche o sea él suele hacer caso hasta ahora y hasta ahora una vez me acuerdo que le dije me entra a las nueve y media y me apareció a las nueve menos diez y yo digo vale ya sí pero que hora es me dice pero tú tienes móvil chiquillo dice no no me lo llevan digo anda que pongo en urgencia digo a las nueve menos diez y dice ay pues todavía me queda digo pues no pues ya me quedo aquí en casa me ducho digo pues nada hijo así que nada chicas voy a ver si hago la cena que paséis muy buena noche voy a estar aquí Dani que paséis muy buena noche nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hola gordi voy a ver si